Bienvenidos, soy Hela Cosedora, el día de hoy haremos un diseño súper sencillo y al final vamos a ver tres maneras para retirar el glitter, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! De base elegí este color lila claro y encima voy a usar este glitter. Siempre le unimos a los esmaltes de glitter porque retirarlos a veces es muy tedioso, pero hoy vamos a ver tres maneras, tú vas a ver cuál es la más rápida y cuál vas a elegir. Para este diseño elegí la placa mujeres únicas y el esmalte oro rosa que consigues en HelaCosedora.com Es un estamping súper básico, recojo el diseño, lo estampo sobre las uñas y listo. Me encanta el efecto que va a dar ahoritica porque voy a usar matificador de este color que es metalizado con el matificador, ya van a ver, que le da un efecto muy interesante y combina bastante bien con el glitter. Limpio acá con un pincel plano y removedor de esmalte tradicional. Ahora sí aplico muy suavemente el matificador, lo dejo secar y ya van a ver el efecto tan bonito que da el brillo, me encanta. Por último voy a hacer tres técnicas, voy a competir y ustedes van a ver cuál es un poco más rápida. Aquí simplemente es fricción, algodón, removedor tradicional y mucha, mucha, mucha fricción. Alcancé a retirarlo en 51-52 segundos. Ahora voy a poner el algodón, lo envuelvo en papel aluminio, lo presiono suavemente. Igual en 51-52 segundos me haría falta un poquito más de limpieza allí. Y por último voy a usar la misma técnica de ponerle el algodón, pero en este caso voy a usar estas capuchas de silicona que se usan para retirar el esmalte semipermanente. Yo sé que no todo el mundo lo tiene, así que yo te aconsejaría usar la técnica del aluminio. Espero te haya gustado muchísimo este diseño, déjame en los comentarios cuáles de las tres técnicas elegiste hoy. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.